ustedes las pueden encontrar en el canal de YouTube de la IMC, ahí ustedes van a encontrar todas las conferencias, por si han perdido alguna, pues bienvenidos siempre para desarrollarlas. Para hoy tenemos entonces la charla Identificación de elementos de tierras raras en los carbones colombianos, la va a presentar el ingeniero de minas y metalurgia Jacobo Nador Restrepo, Jacobo es magíster en ingeniería de recursos minerales de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia y el tema que nos presenta hoy pues hace parte también de su proyecto de investigación realizado también aquí en la Facultad de Minas. Jacobo actualmente se desempeña como ingeniero de minas en el proyecto minero de cobre quebradona en Anglodola Chanti y ha tenido pues una experiencia muy importante porque tuvo una pasantía en la Universidad de West Virginia en Estados Unidos donde pudo realizar muchas de las procesos experimentales que acompañan este trabajo. Quiero dar las gracias a todos los participantes y también muy especialmente a Jacobo por sacar su tiempo de su trabajo y poder compartir con todos ustedes y con todos nosotros este espacio. Así que sin más preámbulos le doy la bienvenida a Jacobo para que presente su trabajo. Adelante Jacobo y bienvenido. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias profe por la invitación y muy buenas tardes a todos. Entonces como el profe les decía voy a estar presentando lo que fue un tesis de maestría. La estuve defendiendo el año pasado y sin más preámbulo entonces vamos con ello. Entonces la tesis se llama identificación de elementos de tierra raras en los carbones colombianos y esta tesis estuvo en la dirección del profesor Oscar Jaime. Bueno, entonces la presentación la voy a dividir en estas cuatro etapas que es una introducción, un desarrollo metodológico que fue los ensayos que realizamos, los resultados que obtuvimos y finalmente las conclusiones y las recomendaciones de esta tesis. Bueno, entonces como introducción. Entonces los elementos de tierra raras. ¿Qué son los elementos de tierra raras? Estos elementos simplemente son un grupo de 17 elementos que van desde el lantano hasta el lutencio y adicionalmente se le añaden el escandio y el litro porque sus características son muy similares. Estos elementos generalmente se encuentran juntos en la corteza terrestre y sus características son similares. Estos tienen electrones en el orbital F, lo que les da como esas propiedades especiales que tienen ellos y más adelante ahondaremos como en sus características. Entonces, estos elementos tienen una caracterización y los podemos dividir en elementos de tierra raras pesadas y en elementos de tierra raras livianas. A los elementos de tierra raras pesadas los denominamos HREE por sus siglas en inglés y de igual forma hacemos con los elementos livianos. Entonces, esta caracterización ¿por qué? Se llaman pesados simplemente por su número atómico, pero vemos que tenemos por ejemplo el escandio de litro y entonces estos elementos de tierra raras pesadas tienen unas características económicas mayores que tienen igualmente un valor económico más alto y lo mismo hacemos con los elementos de tierra raras livianas que a la vez son más comunes que los elementos de tierra raras pesadas y su valor económico es menor. Y aparte ponemos el praseodimio que también es un elemento de tierra raras pero que no se encuentra en la corteza terrestre y que entonces para tiendes mineros no lo utilizamos porque la única forma de obtenerlo es como resultado de fusión nuclear. Bueno, entonces acá como un concepto de tierras raras. Entonces, los elementos de tierras raras como ya lo dijimos son estos 17 elementos. ¿Y qué los hace especiales? Ellos tienen una amplia utilización en las industrias modernas. Casi que toda la modernidad incluye todos estos elementos. Entonces, nuestros elementos de nuestros utensilios de uso diario como lo son celulares, pantallas, automóviles, medicina, o sea, casi todos los elementos que nosotros estamos conociendo actualmente tienen estos minerales en el interior. Entonces, se consideran elementos estratégicos por su gran funcionalidad. Y por ejemplo, acá tenemos como algunos de sus usos que van desde sus usos en la fabricación de motores, en las abrasiones, los abrasivos que se realizan, todo tipo de pantallas y de imágenes. Estos elementos son ferromagnéticos, entonces son muy utilizados en la elaboración de circuitos y son muy útiles en la industria de la defensa para elaborar armas, misiles, blindajes. Y adicionalmente, otros usos como son medicina en los escáneres y en la industria petrolera como catalizadores. Entonces, se utilizan ampliamente. Y el uso final que quería mencionar es en la energía sostenible. Entonces, muchos de los paneles solares de las turbinas de las hidroeléctricas utilizan este tipo de elementos. Entonces, eso le da como una connotación que se llaman energías verdes por su capacidad de intervenir en estas industrias. Entonces, son recursos no renovables y tienden a la búsqueda de estas energías renovables. Que las energías renovables conllevan el uso de recursos no renovables. Entonces, acá tenemos más o menos un panorama de su producción. Esta tesis es del año pasado y en el momento de la tesis, en el mundo hay una producción de 167.500 toneladas anuales. Y se distribuían de la siguiente forma. Entonces, el principal uso era el magnetismo, con un 30% de su uso. Y seguido de usos como las aleaciones metálicas, los catalizadores, el pulido que son las abrasiones, vidrios, cerámicos, la industria fosforescente y de pigmentos que incluye las pantallas, entre otros. ¿Y qué pasa con estos elementos de tierra raras? O sea, tienen gran importancia mundial en una gran cantidad de industrias. Y el mercado, sucede que China es el principal productor, con un 84% de su producción. Sin embargo, años anteriores, China llegó a tener hasta el 95% de la producción total de tierras raras en el mundo. Lo que hizo que controlara el mercado de tierras raras y que generara una gran preocupación en el mercado. Porque las industrias de todos los países, principalmente Estados Unidos y Europa, al no contar con la producción de estos elementos, con el abastecimiento de estos elementos, y al tener industrias tan fuertes como la industria militar y como la industria de la defensa, que dependían de estos elementos, les surge como cierta incertidumbre. Entonces, por ejemplo, llegó un momento en el mercado en el que la oferta de tierras raras era mucho menor que la demanda, entonces los precios se incrementaron ampliamente y las perjudicados fueron este tipo de industrias que dependían de ellos. Entonces, esta monopolización del mercado de tierras raras por parte de China ha generado en el mundo ampliamente como una preocupación de encontrar nuevos depósitos y nuevos yacimientos de este tipo de elementos. Entonces, y a raíz de eso es que surge esta investigación. Por ejemplo, un caso muy concreto, por ejemplo, fue el año pasado, no sé si recuerdan la... como esta guerra económica entre Estados Unidos y China, que hubo ese veto a Google, que hubo ese veto a Huawei, que era China, y cuando se hizo ese veto, el presidente de China salió a decir... salió simplemente para visitar la mina más grande de tierras raras en China y eso generó como una reacción inmediata de Estados Unidos de que no pueden perder ese abastecimiento y lo que hizo fue como volver a más leves estas tensiones, como suavizar esas relaciones debido a la... como a la amenaza indirecta de cortar este provisionamiento de materiales. Entonces, acá tenemos un gráfico que nos muestra acá en azul la demanda mundial de tierras raras, la línea apuntada, y en amarillo la producción. Entonces, esto tiene que ver más o menos con la historia de las tierras raras. Entonces, estos elementos se descubrieron más o menos en el año 1900, son recientes. A pesar de que su nombre se llaman tierras raras, no son tan raras en la corteza, e incluso muchos elementos que son menos comunes, pero son elementos de difícil la extracción. Entonces, no es tan fácil su obtención, requiere ciertos procesos de hidrometalurgia para poderlos obtener, que son relativamente complejos, y por eso no es tan amplia su producción y se requieren como depósitos específicos. Entonces, más o menos vemos que desde 1900 hasta 1952, simplemente eran elementos no tan utilizados en la industria y que estaban como en investigación. Y en 1952 comienza la explotación en Estados Unidos de Mountain Pass, que fue la mina más grande de tierras raras en el mundo durante un tiempo, hasta que cerró. Y ahí vemos que comienza como la demanda y la producción mundial. Se empezaron a utilizar en diversas industrias. Al principio eran muy utilizadas en un metal que se llama mixed metal, que es lo que utilizamos normalmente en lo que se llama como la piedra de las candelas. Entonces, todos los encendedores tienen tierras raras. Y comenzó a seguirse utilizando como con la modernización en una gran variedad de industrias, como ya lo había mencionado. Y principalmente en esta época como catalizadores en la industria del petróleo. Entonces, vemos en 1973 que la línea azul choca con la línea amarilla. Eso quiere decir que la demanda mundial ya era mayor que la producción. Y hubo una crisis en el sector petrolero en 1973, debido a no haber suficiente abastecimiento de este tipo de elementos. Después, empieza la producción de China y la producción de la Unión Soviética. Entonces, empiezan a aumentar este tipo de elementos. Y en el año de 2008 surge la primera crisis financiera grande, que fue otra vez cuando la oferta es mayor que la demanda de estos elementos. Y surge esta primera crisis que fue la que preocupó grandemente a los Estados Unidos, que China ya era el gran productor con el 95% de la producción de estos elementos. Y entonces, cuando se superó esa producción, surge como esa necesidad de investigar nuevos crecimientos, de descubrir nuevas opciones, para no depender tanto de un país que se vuelve como el rival en ese momento, económicamente, y que era el que estaba abarcando la gran producción de estos elementos. Entonces, estos elementos, ¿dónde se encuentran? Se encuentran en dos tipos de depósitos. Unos son ígneos, que son los volcanes de carbonatitas, los depósitos de carbonatitas, que son los más comunes donde se encuentran los elementos de tierra raras. Y los otros son sedimentarios, que principalmente surgen de la meteorización de los primeros, de los depósitos ígneos. ¿Qué pasa actualmente? Esos depósitos de tierra raras convencionales están disminuyendo. Y las grandes fuentes, como lo habíamos dicho, que están en China, están mermando. Y ha generado una preocupación. Entonces, a raíz de esa preocupación, surge el interés mundial de encontrar nuevos depósitos de tierra raras en todo el mundo. Acá tenemos tres artículos, que se realizaron investigaciones desde el 2012, y encontraron que estos elementos de tierra raras también se encuentran presentes en los carbones. Y son diferentes depósitos alternativos. Y algo muy importante que encontraron es que se encuentran en las mismas concentraciones que en los depósitos primarios, o en ocasiones incluso los tenores pueden superar estas concentraciones normales de tierra raras. Entonces, desde acá, lo importante es que estos elementos se han querido buscar y que se han podido encontrar en depósitos alternativos como lo son los yacimientos de carbón. ¿Qué pasa con esto? Colombia es un gran productor de carbón. Es un mayor productor de carbón de Iberoamérica. Y es uno, está como en el top 10 en el momento de la exposición, que realice la tesis, como de los mayores productores del mundo. Entonces, Colombia tiene una producción significativa. Por lo tanto, sería interesante buscar si este tipo de elementos que se encuentran en los carbones también existirían en los carbones colombianos. Adicionalmente, en Colombia, hasta la fecha que yo realicé la tesis del año pasado, no había explotación. Pues, hasta la fecha actual tampoco. No hay explotación de tierras raras en Colombia. Sin embargo, hay algunas noticias que no son fuentes científicas y no se han confirmado científicamente, que dicen que se han encontrado extracciones de tierras raras en los llanos orientales, en la Amazonía colombiana, pero eso no son como con la certeza científica que se requiere. Y otro estudio muy importante que hubo sobre posibles concentraciones de elementos de tierras raras en carbones, fue este estudio que se llama Modelo Genético de Minerales y Elementos Tras en Carbones Metalíferos de la zona centro de Colombia, realizado por Olga Patricia Rojas y dirigido por la profesora Astrid Blanton, que es la directora de Laboratorio de Carbones de la universidad. Entonces, este es el estudio como más reciente sobre tierras raras en Colombia y adicionalmente estos otros dos estudios de Morales y este otro en el 2015 que han encontrado como tierras raras en el Neva del Ruiz y este otro de Morales en el que se caracterizó los carbones del Cerrejón de la cuanta César Ranchería buscando elementos contaminantes y diferentes elementos metalíferos, pero no como algo específico para tierras raras. Entonces, ¿qué pasa? Con toda la información que hemos tenido hasta el momento, entonces tenemos como tres puntos importantes. Las tierras raras son elementos de gran importancia a nivel mundial y que representan como cierto valor el buscarlos. Estos elementos están presentes en los carbones y Colombia es un gran productor. Entonces, a partir de estas tres bases se plantea la pregunta de la tesis y es saber si en Colombia pueden existir estos elementos de tierras raras asociados a los carbones colombianos. Y adicionalmente, saber si estos elementos existen, qué asociaciones tienen, si están asociados a qué características del carbón y encontrar posibles anomalías de estar presentes. Entonces, pasamos al segundo punto de la tesis que es el desarrollo metodológico y lo que hicimos para evaluar si estos elementos de tierras raras estaban presentes en los carbones colombianos. Y lo que tenemos es lo siguiente. Lo primero que hicimos fue un muestreo. Muestramos siete de las doce zonas carboníferas de Colombia. Obtuvimos muestras de Boyacá, Guajira, la cuenca de Huila, Tolima, Antioquia, Antiguo, Caldas, César, Cundinamarca y Córdoba, Norte de Antioquia. Y estas muestras, la mayoría fueron principalmente muestras de canal en frente de explotación para que el manto no estuviera oxidado al carbón. Y otras muestras que también tuvimos fueron de canal en afloramiento, de producción y de núcleo de perforación. A estas 24 muestras que obtuvimos, les realizamos los análisis próximos, la información mineralógica de esos carbones y también qué tipo de carbones eran. Porque no solo tomamos muestras de carbón, sino de las litologías asociadas al carbón. Entonces tenemos lutitas carbonosas y lutitas carbonosas en las muestras tomadas. Y posteriormente lo que hicimos fue una separación. Queríamos analizar si estas tierras raras existían, a qué estaban asociadas. Entonces realizamos una separación en medios densos y unas flotaciones con el fin de separar la materia orgánica de las cenizas, de la parte inorgánica del carbón. Y finalmente se realizó un análisis elemental con una espectrometría de masas con plasma acoplado por inducción para determinar los elementos presentes en estas muestras. Entonces acá tenemos más o menos un mapa de las muestras recolectadas. Tomamos 24 muestras. Casi todas provienen de la zona de Antioquia por la facilidad de obtener el muestreo. En estas muestras nos ayudó muchísimo el laboratorio de carbón de la universidad con la profesora Astrid Blandón. Y estas son las diferentes muestras tomadas en Córdoba, en Huila, en Boyacá, en la zona de Huaté, Los Pinos, en La Jagua y en El Cerrejón. Entonces estas son las 24 muestras con las que realizamos en la investigación y las clasificamos de la siguiente forma. Las nombramos de la A a la W. Y vemos que diferentes muestras son de carbón, pero también tenemos muestras de lutita y de lodolitas, que no son propiamente carbón, pero que son las litologías en las intercalaciones de los mantos que están muy asociadas al carbón y que también pueden tener tierras raras. Entonces vemos que en la cordillera central tenemos 14, en la cordillera oriental 5 y en la zona de la ranchería otras 5. Y a todas estas muestras lo que hicimos fue realizarles los análisis próximos del carbón y el mineral lógico de cenizas para saber su composición. También el objetivo era, a todas estas muestras le realizamos la espectrometría de masas con plasma acoplado para encontrar los contenidos de tierras raras de por sí que tenían. Y se utiliza esta técnica por su bajo límite de detección porque los elementos de tierras raras aparecen como elementos trazanos carbones. Entonces su contenido no es tan alto como para detectarlos, por ejemplo, con una fluorescencia. Y también, entonces este proceso lo que hace es obtener esta muestra en plasma, volver la muestra líquida, volverla en plasma y poder realizar la medida. Bueno, entonces una vez conocíamos esto, también realizamos como la caracterización de estos carbones. Entonces queríamos saber si estas tierras raras estaban asociadas a la parte orgánica o a la parte inorgánica de los carbones. Y realizamos dos ensayos para este fin. Una es una separación en medios densos y la otra eran unas flotaciones. Entonces, la separación en medios densos la realizamos para el material más grueso que teníamos. Y la realizamos para estas cinco muestras de Boyacá, Guajira, Huila, Antioquia y César. Y son granometrías más o menos entre un milímetro y 150 micras. Entonces, ¿cómo funciona esta separación en medios densos? Lo que usamos es utilizar este líquido que se llama LMT. Es un líquido orgánico compuesto de litio y tungsteno que tiene una densidad muy alta de 2,95 gramos sobre mililitro. Y con ello preparar diferentes medios densos. Entonces, como el carbón es poco denso, el carbón siempre que lo pongamos en estas soluciones se nos va a ir a la parte superior y las cenizas, que es la parte más densa, se nos va a ir a la parte inferior. Entonces, lo que hacemos fue realizar diferentes soluciones preparando este líquido con agua de 1,2 gramos por mililitro hasta 1,8 gramos por mililitro. Entonces, el proceso es más o menos el siguiente. Entonces, tenemos acá el primer medio denso del LMT más agua, adicionamos el carbón, garantizamos que la humectación sea buena para que todo el material sea homogéneo y esperamos a que se separe. Entonces, cuando se separa, vamos a tener dos partes. Vamos a tener un precipitado, que es la parte con mayor materia, con mayor cenizas, con mayor materia inorgánica y vamos a tener una parte que flota. Esa parte que flota es la materia orgánica, que es lo que el carbón puro, un lado de carbón funciona de forma similar. Entonces, esta parte rica en cenizas que viene de la primera separación, lo pasamos a un medio más denso, vamos aumentando la densidad y entonces así continuamos realizando ese proceso hasta que obtenemos un precipitado final y tres flotados. Entonces, el precipitado final va a estar enriquecido en materia inorgánica, en cenizas y los otros van a ir disminuyendo su cantidad de... van a ir aumentando su cantidad de materia orgánica siendo más enriquecido el primero. Entonces, tenemos esos cuatro factores y a los cuatro le realizamos espectrometría de masas para interpretar qué cantidad de tierras raras pueden tener. Y el otro ensayo fue el ensayo de flotación que lo realizamos para el material más fino que teníamos, es decir, el material menor a 150 micras y lo realizamos a estas cinco muestras. Y estas muestras las seleccionamos principalmente por su contenido de cenizas, buscando que tuvieran una mayor cantidad de materia inorgánica. Y la flotación funciona de forma similar, pero... o sea, es una flotación de minerales, lo que queremos es flotar el carbón y dejar en el precipitado la parte de las cenizas. Para eso, realizamos las flotaciones en... en unas... pues, en unas celdas pequeñas de flotación con estas características de peso de los sólidos de 60 a 100 gramos, los tenemos variando. El volumen de la celda era de un litro, una velocidad de rotación de 1.200 revoluciones por minuto, un pH de 7 y utilizamos como espumante este MIBC que es un aceite de pino y como colector el queroseno o diésel. Y realizamos tres etapas, entonces, de forma similar. Acá está, entonces, realizamos la flotación, obteníamos unas colas que es un material enriquecido en materia inorgánica y lo que nos flotaba lo volvíamos a flotar varias veces obteniendo así finalmente. concentrado enriquecido en materia orgánica y tres colas con materia inorgánica. Bueno, entonces, seguimos con la parte de los resultados y lo que obtuvimos fue lo siguiente. Antes de los resultados, quiero presentar como esta tablita que vamos a tener en cuenta más adelante que nos va a facilitar el análisis y son las cantidades de tierras raras en los carbones en el mundo, en Estados Unidos y en China. Entonces, el promedio de tierras raras en carbones en el mundo es de 68.5 partes por millón. En los carbones de Estados Unidos es de 62 partes por millón, en China de 138 partes por millón y según Lini Howard en el 2017 se encuentra que el contenido de tierras raras en carbones para que este sea económicamente rentable para la extracción debe estar entre 115 y 130 partes por millón. Entonces, esto es lo siguiente. Entonces, lo primero que hicimos fue graficar la relación entre el contenido de tierras raras de todas las muestras y las cenizas y encontramos esto que con un coeficiente de correlación de 0.9 se ajusta muchísimo a esta tendencia. Entonces, vemos que a medida que el contenido de tierras raras es más alto el contenido de cenizas de esas muestras también es más alto. Entonces, muy posiblemente con ese análisis para eliminar se puede decir que las tierras raras están más más cercanas a las cenizas que la materia orgánica. Y realizamos esta comparación. El contenido de las tierras raras pesadas sobre tierras raras livianas contra las cenizas y se obtiene más o menos esta tendencia. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que que las tierras raras pesadas están un poco más ligadas a la materia orgánica mientras que las tierras raras livianas están más asociadas a la materia inorgánica que son las las cenizas. Entonces, es como un dato interesante a tener en cuenta en estos momentos. Y, posteriormente, realizamos los contenidos de tierras raras de todos los elementos por elemento. Es decir, cada uno de los 17 elementos que son las tierras raras que inuminamos al principio y graficamos acá más o menos su contenido y vemos que hay unas muestras con unos valores muy altos de tierras raras y estos rojos que tenemos acá es el promedio en general de todas las muestras obtenidas. Entonces, tenemos esto que las muestras de Antioquia fueron las muestras con contenido de tierras raras más altas que se encontró con 98 partes por millón y tenemos acá otra vez la relación que habíamos mostrado que más o menos el promedio en el mundo es de 68.5 partes por millón. Entonces, vemos que las muestras de Antioquia con una marca de Huila tienen contenidos superiores a los promedios mundiales. Y en general todas las muestras obtenidas nos dio un promedio de 72.45 partes por millón que nos da aquí en general el promedio del contenido de tierras raras en carbones en Colombia con las muestras analizadas que fueron 24 es ligeramente superior a los promedios en el mundo y en Estados Unidos. Y adicionalmente, voy a analizar estas cinco muestras que fueron las que mejores resultados nos arrojaron. Entonces, son las muestras que denominé FI, V, W, y J. Y los contenidos son los siguientes. Vemos que todas superan los 118 partes por millón. Es decir, que posiblemente según la bibliografía serían elementos económicamente extraíbles de estos carbones y vemos unos más altos de hasta 255 partes por millón. Todas estas muestras provienen de Antioquia, fueron tomadas en la parte en el distrito de Amaga, Venecia. Y acá tenemos el origen específico. Entonces, una son de la mina El Pontón, otra de la mina Mechía y El Bloque y otra de Venecia. Y los tipos de muestras son los siguientes. 13 minutitas carbonosas, una era una la bolita carbonosa y la otra era una muestra de carbón. Lo que quiere decir que las muestras que mejor el resultado nos dieron eran muestras de litologías y no exactamente muestras de carbón. Y como vemos, todas son superiores a lo que se requiere para que sean económicamente extraídles. Y acá tenemos un mapa más o menos de dónde fueron tomadas estas 5 muestras. Vemos acá la zona de Amagam. Hacemos un zoom y vemos que la mayoría vienen de la mina El Pontón de Chía y El Bloque que pertenecen al miembro sabaletas de la formación Amagam. Entonces, los mayores resultados que tenemos los tenemos asociados a esta zona. Lo que quiere decir que posiblemente haya una anomalía de tierras raras en este miembro de la formación Amagam. Bueno, entonces ya vamos como a caracterizar esta información. Entonces, primero comenzamos con los resultados de los medios densos que eran la separación para los materiales más gruesos y que eran estas 5 muestras y obtenemos lo siguiente. Los valores de tierra raras de estas muestras no fueron tan altos, fueron de 74 partes por millón y esta otra de 18 fue muy baja, solo de 7 partes por millón, pero vemos una clara tendencia de la asociación que tienen. Entonces, vemos que acá están las 4 separaciones, entonces esta era la más enriquecida en cenizas y esta era la que mayor materia orgánica tenía y vemos que todas presentan una tendencia a una línea recta casi con un R cuadrado de 0,99. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que el contenido de tierras raras en estas muestras, en esta de Huila y en esta de Antioquia, está más asociado a las cenizas. Entonces, casi todas las tierras raras asociadas a estos carbones están en las cenizas. De igual forma, para Boyacá y para Guajira nos da que las muestras están muy asociadas a las cenizas y de forma similar para las muestras del Cesar, aunque la tendencia no es tan marcada como las muestras anteriores. De igual forma, volvemos a realizar la comparación de las tierras raras pesadas sobre las livianas comparado con las cenizas. Esto para ver las tierras raras pesadas que son las de mayor valor económico aquí están asociadas y nos vuelve a dar algo similar que las tierras raras pesadas esta relación es muy grande cuando la cenizas es menor, lo que quiere decir que muy posiblemente está asociada a la parte orgánica del carbón de este tipo de elementos. Y de igual forma para la muestra de Huila. Para la muestra de Antioquia no nos muestra esta correlación no es evidente en lo que quiere decir que no hay una tendencia marcada. Puede estar tanto en la materia orgánica como en la inorgánica el contenido de tierras raras. Y de igual forma la de César también nos da unos contenidos muy similares a los anteriores que es la misma tendencia de la gráfica obteniendo resultados similares. y vemos que todas estas muestras tienen valores bajos de tierras raras en promedio. Y ahora realizamos el mismo análisis para las muestras de flotación que como habíamos dicho casi todas serán lutitas y lolitas carbonosas. Entonces primero está la muestra de Antioquia que tiene un alto contenido de tierras raras 258 partes por millón pero que no nos muestra una tendencia establecida de su distribución en las tierras raras. La muestra de Cundinamarca de 89 partes por millón nos vuelve a mostrar otra vez esta tendencia que está muy asociada a las tierras raras a las cenizas y similar para las muestras otra muestra de Cundinamarca y una muestra de lutita en Antioquia nos dice que las tierras raras están muy asociadas a las cenizas por tener esta tendencia de línea recta y de igual forma con estas otras muestras entonces ahora lo que tenemos es que casi todas las tierras raras que hemos encontrado están más asociadas a las cenizas que es la materia inorgánica que a la materia orgánica propia del carbón entonces esto que implicaría implicaría una separación más fácil que sería simplemente pues simplemente realizar una flotación del carbón o una separación una limpieza y ya se obtendría ya se obtendría el concentrado pues el concentrado de tierras raras en las cenizas que se debería tratar o muchas veces otro tipo de concentración que hacen es quemar el carbón utilizarlo como es posible y ya las cenizas son lo que son utilizados para este tipo de aprovechamiento de igual forma en estas muestras de flotación vuelvo a graficar el contenido de tierras raras pesadas y livianas contra cenizas y encontramos también una tendencia marcada de que las tierras raras pesadas están un poco más asociadas a la materia orgánica bueno entonces ya sabemos que encontramos tierras raras en algunos en algunas de estas muestras y queremos saber cómo qué están asociadas entonces realizamos la siguiente matriz de correlación para comparar el contenido de tierras raras los elementos a los que pueden estar asociados las características del carbón a las que pueden estar asociadas y la mineralogía entonces lo que hacemos es llenar toda esta matriz y si obtenemos valores de r cuadrado además de 0.8 decimos que hay una buena correlación entonces esto se realizó para todas las muestras con todos los elementos que encontramos y los resultados destacables fueron los siguientes entonces todas estas son los elementos que tienen cierta correlación alta con las tierras raras vemos principalmente estos que son como los aluminosilicatos y las cenizas lo que nos quiere decir que sí que las tierras raras están muy asociadas a las a las cenizas del carbón a la materia inorgánica y que adicionalmente están relacionadas con esos otros elementos que vemos ahí ¿qué pasa? como algo preocupante está por ejemplo este contenido de de arsénico alto que es un elemento contaminante en los carbones y podría ser un inconveniente a la hora de realizar una extracción y de igual forma este contenido alto de torio que también está asociado a las tierras raras que es un elemento radioactivo y podría generar de igual forma inconvenientes entonces esto debería analizarse más a fondo y vemos adicionalmente esta otra relación entonces como realizamos estas espectro de metrías de masas para todos los elementos tenemos como algo adicional el estudio de saber si estos carbones son metalíferos o no ¿qué quiere decir metalíferos? es que un carbón si tiene un contenido 10 veces superior al de un elemento en la corteza se puede decir que ese carbón es metalífero entonces por ejemplo vemos que el vanadio en la corteza tiene concentraciones de 25 partes por millón y en estas 5 muestras analizadas vemos que las concentraciones son de más de 270 partes por millón lo que quiere decir que aparte de tierras raras estas muestras podrían ser posibles yacimientos de vanadio y por eso también debe considerarse como este potencial esto era en las muestras de Antioquia en la madame de igual forma sucede con el cesio todos estos elementos que les estoy mostrando son metales aprovechables de los carbones que se extraen actualmente de los carbones porque el carbón es una gran fuente de diferentes metales por ejemplo el germanio el carbón es la principal fuente de germanio en el mundo casi todas las minas del germanio en el mundo son yacimientos de carbones principalmente en China entonces de igual forma se podría realizar con estos otros elementos y vemos por ejemplo que el cesio las concentraciones de promedio del cesio en la corteza terrestre son de una parte por millón y las concentraciones en estas ocho muestras son superiores a 13 y 15 partes por millón por lo que es un indicativo importante y también vemos los elementos contaminantes de arsénico y cadmio en carbones que las concentraciones en la corteza son de 16 y 0.2 0.22 partes por millón y vemos las concentraciones también tan altas que tenían estos carbones de la zona de amaga bueno un escenario económico entonces estas son diferentes muestras comparadas con el promedio que es el azul entonces vemos que que los contenidos de estos elementos son muy superiores al promedio y principalmente estos tres quería hacer énfasis el escándalo el neodíneo y el hítido que son los elementos más costosos de esta tabla entonces en diferentes escenarios el escándalo el neodíneo y el hítido tienen estos valores casi el escándalo de 2000 de 2000 dólares por kilogramo el neodíneo de 64 dólares por kilogramo y el hítido entonces que querría decir que estas muestras F y W tendrían altos valores económicos casi de 100 dólares por por tonelada adicionalmente a o sea solo por el contenido de tierras raras como si se fuera a vender tierras raras y adicionalmente tiene como el valor extra del carbón presente en el yacimiento entonces que concluimos de esto primero tomamos las 24 muestras de 7 de 12 áreas carboníferas evaluamos una una parte importante de de Colombia tomando la mayoría de sus áreas carboníferas pero quedan pendientes también muchas más encontramos que el promedio en Colombia es 72.45 partes por millón con las muestras evaluadas y esto comparado con el promedio mundial de 68.55 partes por millón es algo significativo por tener valores más altos y adicionalmente estos tres departamentos Antioquia con un marco en Huila tienen valores muy superiores a los mundiales la relación la relación de tierras raras y cenizas nos da una clara relación que el contenido de tierras raras en Colombia está más asociado a las cenizas que a la parte inorgánica y que las tierras raras pesadas que son las de mayor valor económico están más asociadas a la materia inorgánica adicionalmente vemos que las tierras raras están asociadas también con estos elementos principalmente también puede ser por los aluminosilicatos de las rocas como lo habíamos mencionado que están asociadas a sus cenizas y a estos otros elementos vemos que están muy asociadas al óxido de silicio lo que quiere decir que sí que es un hecho que las tierras raras en Colombia están asociadas a la materia inorgánica y vemos que el principal potencial encontrado en esta tesis estaba en Antioquia en Amagam en esta zona de Miembros de la formación Amagam por lo que debe considerarse como con alto potencial y como algo adicional hay que tener cuidado con elementos contaminantes como arsénico y cambios en estos carbones y que adicionalmente a las tierras raras hay un potencial extra para cesio y vanadio que nos quedan como recomendaciones el muestreo fueron solo 24 muestras comparado con la gran cantidad de muestras que deberían tomarse para hacer un estudio más profundo sobre los carbones colombianos las muestras fueron puntuales entonces no estamos teniendo en cuenta las variaciones horizontales y verticales en los mantos de carbón y adicionalmente no realizamos una difracción de radios X para ver qué minerales exactamente podrían estar asociados a estas tierras raras entonces esto quedaría como pendiente como en futuras investigaciones sabiendo el potencial principal que encontramos sobre tierras raras en esta zona de Amaga y ya finalmente invitarlos a leer este artículo que escribimos sobre este mismo tema a partir de la tesis que es sobre la caracterización de los elementos sobre los carbones colombianos sobre elementos de tierras raras entonces esto sería como todo muchas gracias por la atención muchas gracias Jacobo por tu intervención por tu presentación muy clara y muy didáctica pues vamos a pasar a las preguntas entonces ya aquí en el chat algunas pero pues los invito a que todo el que tenga pues sus preguntas y sus inquietudes las pueda las pueda presentar de acuerdo entonces pues en general bueno le recuerdo también que la charla queda grabada y la se va a a colgar a partir de mañana en el canal de youtube de la IMSE la asociación de profesionales del sector minero colombiano listo para que todos los pregunten por aquí Carlos Rico pregunta si no tomaron muestras de norte de Santander no 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 tomamos muestras de norte de Santander solo de las zonas que de las siete zonas que que mencioné es importante tener en cuenta que pues para para este este trabajo partió de una de unas muestras que ya estaban recopiladas pero no se tenían recursos suficientes para para poder ir a campo y recolectar las muestras sino que ya trabajos previos habían hecho recolección de las mismas bien perfecto pregunta de Esteban Cerna se realizó algún análisis desde el punto de vista de marco geológico asociando procesos genéticos tales como cercanías o influencias de cuerpos intrusivos o sea las asociaciones de tierra raras en carbón todavía no están como como muy definidas hay como como ciertas hipótesis que se han generado como mundialmente a la forma en las que las tierras raras se presentan en los carbones entonces hay diferentes hipótesis de intrusiones de fluidos a las intrusiones de cuerpos ignios a la meteorización de cuerpos primarios de la formación de tierras raras entonces por ejemplo nosotros al principio pensábamos que la zona oriental de Colombia por tener rocas más antiguas iban a tener las mayores concentraciones y no fue así entonces por ejemplo en Amaga podríamos suponer que podría ser por 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 las intrusiones estos contenidos de tierras raras sin embargo no habré como una certeza y no haber estudios a fondo sobre eso no podíamos decir como como a qué se debía esos altos contenidos de tierras raras o cuál fue la causa de que de que surgieron así Perfecto Buenas tardes Perdón por favor las preguntas las hacemos por el chat para que vamos dándole organización a la presentación te agradezco mucho si lo puedes escribir o si no pues mientras tanto vamos dándole primer prioridad a los que ya han hecho sus preguntas de acuerdo Ok pues es que mi pregunta tiene relación con respecto a la que acabo de responder Sí pero como para darle para darle pues en respeto a las personas que previamente preguntaron pero de todos modos volvemos sobre ella no te preocupes que no te dejo Pero sí me gustaría mejor hacerla por el micrófono Bueno perfecto sin problemas Vamos a ya que voy a entrar Listo Perfecto Pregunta Julián Andrés Murcia ¿Por qué sería la flotación mucho más fácil para la extracción que los medios densos? ¿Implica algo económico? No, no no es que sea más fácil realizamos los dos procesos simplemente por granulometría entonces los medios densos es mucho más fácil de realizar con con granulometrías con granulometrías gruesas mientras la flotación es más fácil de realizar con granulometrías con granulometrías pequeñas entonces dependería principalmente de cómo cómo se encuentra el carbón porque si se va a realizar un proceso de combinación sería más sencillo de los medios densos porque se estaría ahorrando la energía necesaria para llevar a tamaños finos el carbón Perfecto Lilian Izaza que aprovecho para saludar dice el litio y el volframio del medio denso se tomaron en cuenta en los análisis a los flotados obtenidos O sea sí nos dieron altos valores del litio y el volframio pero como como eran contaminantes del LMT que era el líquido que utilizamos no los consideramos entonces no consideramos esas comparaciones porque no teníamos como que asociarlas y podríamos tener el material contaminado por los líquidos que usamos entonces el litio y el volframio los excluimos de los resultados Perfecto Pregunta Óscar Javier Jaramillo ¿Son las tierras raras en el carbón sin genéticas o epigenéticas? Como lo había dicho anteriormente no tenemos como claro el origen o sea no sabemos cómo se formaron específicamente simplemente era como una caracterización de saber si estaban o no presentes y como qué elementos podrían estar asociados pero no no sabemos como el origen específicamente Perfecto También Óscar Jaramillo pregunta ¿En lo que usted investigó ¿Puede encontrar macerales que se asociaran de forma específica con las tierras raras? No, no no realizamos tampoco el análisis de la microscopía de los de los carbones simplemente fue un análisis como elemental entonces no sabemos como exactamente a qué maceral está asociado cada elemento entonces no tenemos tampoco una una caracterización de ese tipo Perfecto Carlos Rico pregunta ¿Qué relación tienen o cómo inciden los posibles elementos de tierras raras en los macerales de los carbones en cuanto a su calidad autocombustión y contenido de metano y la raquencajante de techo y piso? Como lo dije de los macerales no está muy o sea no hicimos ese tipo de investigación pero como encontramos que que las tierras raras están más asociadas es a las cenizas entonces están más asociadas por ejemplo a las rocas encajantes de techo y piso entonces esas lolitas y esas lutitas que tomamos fueron los los las intercalaciones de los mantos partes del techo partes del piso que estaban asociadas a ese carbón y como encontramos que están más asociadas a las cenizas y que esas fueron las muestras más enriquecidas podemos decir que más que la materia orgánica están más asociadas a la materia inorgánica que está presente en los yacimientos de carbón Perfecto muy bien ahora sí le voy a dar paso a Ricardo Pinzón que quería hacer la intervención adelante Ricardo Buenas tardes Aló Sí adelante adelante No pues Jacob primeramente felicitarte un estudio interesante yo también estoy estudiando con tierras raras pues en principio te iba a preguntar si tenías conocimiento con respecto al origen de esas tierras raras y pues perdóneme mi conocimiento hacia esta zona del país no es mucha pero se sabe que muchas veces las tierras raras en este tipo de rocas rocas sedimentarias más que todo pueden ser suministradas por conexión con ambientes marinos generalmente aguas de surgencia aunque creo que en este caso no es el caso pero tú podrías considerar que el origen que tuvieron estos carbones pudieron tener influencia marítima de eso no 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 sabría responderte porque no estoy seguro como el origen simplemente lo que determinamos fue posiblemente la parte de los intrusivos en la zona de amagá que podrían estar asociados pero pero no tenemos como una hipótesis exacta de cómo se formaron o por qué están esas tierras raras allí ok pues tú podrías considerar que las rocas encajantes como las lodolitas podrían tener mayor concentración de tierras raras que los mismos carbones sí específicamente eso fue como lo que encontramos que las lodolitas asociadas a estos mismos a estas mismas minas a estos mismos depósitos eran las que estaban más enriquecidas posiblemente porque estaban más asociadas a la materia inorgánica las cenizas entonces al tener mayor cantidad de materia inorgánica que los carbones como tal entonces casi todos los contenidos de tierras raras están entre las intercalaciones entre el techo y el piso de estos llanamientos de carbón ok bueno hay ciertos minerales de diferente origen que también pueden tener tierras raras entiendo que no hiciste una caracterización mineralógica ¿cierto? no 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 realizamos la caracterización mineralógica porque digamos habría que considerar si si en esta zona tuvo influencias por ejemplo aportes de ciertos minerales que pueden estar presentes por ejemplo circones que muchas veces tienen enriquecimientos de tierras raras entonces pues es como algo para tener en cuenta y una sugerencia también pues a las recomendaciones por hacer tú propones hacer DRX ¿cierto? sí claro yo te propondría que mejor hicieras un SEM tratando de evaluar no solo los minerales sino también la distribución de las tierras raras a qué minerales pueden estar asociados te lo digo porque por experiencia es en lo que yo estoy trabajando muchas veces las tierras raras se asocian a ciertos minerales como los fosfatos aunque pueden tener otros minerales también enriquecimientos algunos carbonatos algunos shirts entonces sería considerar si esos macerales que tú encontraste en el carbón pueden estar enriquecidos de alguna forma en algún elemento de esas tierras raras o justamente las tierras raras se discriminan a la materia inorgánica yo creería que esa sería la forma y pues sí me gustaría tener tu contacto como para hablar de esto más en profundidad muchas gracias por la participación puedes colocar tus contactos Jacobo al final en la presentación para que los tenga y Ricardo los va a tomar y todos los asistentes listo un segundito al final la tenías acá está ahí está listo entonces muchísimas gracias por el aporte y claro lo que nosotros hicimos fue como un sondeo preliminar de lo que podíamos encontrar falta muchísimo para profundizar incluso lo que se podría hacer es un LAICPNS que es como el ensayo máximo en espectrometrías para determinar asociaciones para mirar grano por grano a qué parte a qué minerales adacto a qué elementos adactos están ligados cada elemento de tierra raras pero son elementos muy costosos son ensayos muy costosos perdón que no teníamos como la facilidad de hacerlo pero claro o sea esto fue algo preliminar y lo que queda pendiente es muchísimo muy bien muchas gracias a Ricardo por su intervención seguimos entonces con las preguntas que están aquí planteadas Oscar Javier Jaramillo pregunta ¿cuál fue el elemento más abundante y el más escaso que encontró? el más abundante o sea es una tendencia general que casi siempre es el serio pero no recuerdo cuál fue el menos abundante pero no es una tendencia como general o sea hay muestras en las que lo encontramos muy altos otras más en menores cantidades pero casi siempre la línea es la misma si vamos a la a la presentación vemos más o menos un segundo vemos más o menos esto o sea cada cada elemento por ejemplo el serio vemos que por ejemplo las rojas todas las muestras siguen más o menos esta tendencia siendo unos más altos otros más bajitos pero la tendencia general o sea si el contenido es alto el contenido de serio va a ser el mayor en esa muestra y más o menos los menores son el lutencio y este tipo de elementos entonces hay como una tendencia establecida pero pero puede variar de de muestra a muestra bueno sigue pregunta también igualmente Oscar Jaramillo que si fueron encontrados los 17 elementos de las tierras raras o hicieron falta en sí generalmente las tierras raras se encuentran todos juntos o sea si se encuentran elementos se encuentran todos juntos por sus características entonces casi siempre por eso cuando o sea cuando se encontraron las tierras raras los denominaron así porque venían todos juntos y generalmente es fácil separarlos pero es algo complejo diferenciar elemento por elemento extraer el escándido del serio es un proceso metalúrgico complejo entonces si generalmente se encuentran todos juntos los 16 menos el placebo que como habíamos dicho no se encuentra en la corteza terrestre y ya lo que varían son como las cantidades perfecto hoy tenemos bastante actividad en las preguntas y eso está muy bien plantea plantea Eduardo Elíasar Suárez y si se estudiaron carbones o respaldos en Boyacá en Boyacá solo pudimos estudiar los carbones como fue difícil obtener las muestras el laboratorio de carbones de la universidad nacional nos ayudó mucho y por eso casi que todos los respaldos que analizamos los analizamos en la zona de Antioquia entonces en Boyacá no solo estudiamos carbones perfecto y Federico López pregunta buenas tardes ¿cuál sería la ruta a seguir para darle factibilidad a un proyecto de explotación de tierras raras y poder traer inversionistas a este proyecto? pues o sea como todo proyecto me imagino que primero hay que realizar un muestreo más grande para definir bien el depósito y segundo como habíamos dicho anteriormente las tierras raras son difíciles de separar entre sí son difíciles de extraer metalógicamente entonces habría que evaluar si se puede hacer si se vendería un concentrado me imagino que sería un proceso complejo pero lo primordial por ahora sería realizar un muestreo mucho más amplio para darle validez a esas cantidades creo que eso también contestó a la pregunta siguiente que decía considera usted que la extracción de tierras raras del carbón es económica sí o sea como habíamos dicho por ejemplo lo que había determinado el autor que mencioné que era como entre 118 a 180 partes por millón para que fuera económicamente rentable pero depende mucho de la situación depende como todo depende del país depende del tipo de mineral entonces en un aproximado esos contenidos tan altos podrían ser fácilmente económicamente rentables pero un proyecto como tal ya depende de las condiciones específicas del sitio www.nadhoia.com si y caracterizando este tipo de depósitos de interés económico no escuché muy bien me puede repetir hola profe la presentación bueno decía alón escucha bien perdón continuando entonces que por favor podrías decir quien clasifica los carbones como metalíferos si o sea los carbones como metalíferos es el nombre metalífero lo que quiere decir es que que el contenido del metal presente sea 10 veces superior al de al del contenido normal en la corteza esa es como la definición entonces en eso fue como en lo que nos basamos excelente y novedoso tema en que el trabajo con el de la señora rojas plantea Oscar Jaramillo si o sea la tesis de Olga Patricia fue una tesis doctoral y encaminada a buscar carbones metalíferos principalmente en la zona centro del país esta la mía fue una tesis de maestría enfocada solo como en tierras raras y el muestrado de zonas es completamente diferente al que realizó Olga Patricia entonces lo mío es o sea esta tesis es solo como enfocada a tierras raras y específico a a diferentes y a unas zonas diferentes del país a las que ella consideró perfecto el profesor Thomas el profesor el profesor Thomas por adelante para que realice su pregunta bienvenido buenas tardes felicitaciones y que bien que están haciendo esta serie de charlas siempre asisto pregunta entonces la hay dos posibilidades para que entren metales y tierras raras en general en específico en los carbones por un lado se ingresan por por las plantas y quedan como parte de la ceniza como cuando quemo un árbol me queda una ceniza que es el material orgánico es que está incorporado porque cumple una función biológica importante o o porque hay un exceso entonces se incorpora de alguna manera y lo otro que aquí parece más probable es que que si está enriquecido estas tierras raras y otros elementos están enriquecidas en la en la roca encarante o en el material entonces formación amaga probablemente y si son lutitas de alguna manera indicaría que es un ciclo de de volcanismo ácido por ejemplo que enriquece estos elementos de una cierta manera han estudiado un poco acerca de este contexto o o alguien otra persona o sea yo simplemente no lo sé pero no sé suficiente la formación amaga pero si tiene eso en realidad no son las cenizas de los carbones sino sino si el material encajante o el material que acompaña esta esta sedimentación se sabe algo un poco más sobre eso porque eso sería en realidad la parte también de interés económico en el caso dado si no no hemos como profundizado en eso entonces no estamos como muy seguros a qué se deben como esos enriquecimientos y hay pero también habían muchas o sea varias de las lodolitas y de las lutitas de las rocas encajantes que analizamos que no tenían contenidos tan altos entonces no sabemos bien si es como las cenizas o a la estrictamente la roca entonces es como algo que queda pendiente por claro eso sería interesante entender un poco este proceso antes de hacer especulaciones económicas de grandes depósitos pero habría este frente una recomendación si haces una división de tierras raras livianas por pesadas la unidad no puede ser PBM porque los PBM desaparecen es simplemente una relación así tiene razón perdón sí bueno gracias muchas gracias profesor Tomás por su participación bueno tenemos que ir avanzando porque vamos a tener que ir terminando hay un comentario también de Ricardo Pinzón bueno para considerar la abundancia de las tierras raras hay que normalizarlas en un patrón previamente establecido ya que diferentes procesos zoológicos pueden fraccionarlos Carlos Rico plantea que si existe factibilidad de extracción en cuanto a costo-beneficio si sería como algo evaluar o sea como habíamos dicho de de la base de la bibliografía lo que lo que planteaba en los contenidos pero en sí la factibilidad de 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 una explotación habría que evaluarla de con un muestreo más grande y con un análisis más detallado esto simplemente fue algo muy preliminar de de un sonde en Colombia perfecto de acuerdo a su investigación ¿cómo podría ser la estrategia para convencer a un pequeño minero o una empresa como Cerrejón para que cambie la extracción de toneladas de carbón por extracción de tierras raras? generalmente las tierras raras en los carbones es como subproducto como algo que genera valor entonces la idea no sería como cambiarlo sino aprovechar ambos ambos elementos si si se encuentran y si es factible la idea sería aprovechar ambos porque no están estrictamente ligados por ejemplo esto lo estuvimos exponiendo en en China en el congreso del TSOP una vez y era muy similar o sea lo que lo que ellos realizaban era consumir el carbón realizar el proceso de 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 la termoeléctrica en la que utilizaban y el restante era lo que extraían pero no en tierras raras sino en germanio pero funcionaría de forma similar se plantea cuál sería el impacto ambiental que se puede causar al extraer las tierras raras del carbón la extracción de tierras raras de carbón y en general de los elementos metalíferos de carbón lo consideran como energías verdes porque porque al extraer un nuevo mineral de una mina ya establecida el impacto ambiental sería menor que el crear una nueva mina de la nada sin embargo las tierras raras por su complejo proceso de beneficio han presentado ciertos inconvenientes en la parte de los de que se hace con los líquidos que se utilizan para lexiviar entonces por ejemplo la primera mina de Estados Unidos que fue la más grande que ya cerró cerró por problemas ambientales porque estaban utilizando los lexiviados y virtiéndolos en el desierto entonces sería una consideración ambiental de que debe hacerse bien la parte del proceso de hidrometalurgia o el proceso metalúrgico que se realicen y si esto se hace bien sería un beneficio ambiental al extraer un material nuevo de una mina ya existente bien perfecto bueno vamos terminando entonces dice Eduardo Eliazar Suárez según sus consultas la presencia de estas tierras se diferencia en carbones térmicos o metalúrgicos lo que estuvimos estuvimos buscando como esa asociación porque los carbones de la zona del oriente del país eran térmicos y no nos vieron tan altos entonces los principales valores que tenemos es en carbones térmicos pero sin embargo no es un muestreo tan amplio como para discriminar de un carbón a otro y tener una conclusión muy bien bueno yo creo que ya con esto vamos dando por terminada los planteamientos quiero hacer un bueno dice también plantea Ricardo la presencia Ricardo pensó en la presencia de uranio le digo que en el tractorio no y como decía el profesor Tomás dice Esteban Serna creo que es muy interesante el aporte del geólogo en el proceso de investigación y así analizar la génesis del depósito y para adelante y muchas gracias pues este proceso investigativo y profesional marco un hito importante para continuar con el conocimiento de este mineral carbón lutita tan importante para el país pues precisamente sobre ese comentario pues yo quiero finalizar un poco ya pues como como director y coordinador de este proyecto este proyecto este proyecto es un proyecto que en principio es muy costoso y fue realizado con bastantes dificultades económicas básicamente lo que se aprovechó fue una beca de la universidad de West Virginia en Estados Unidos que le permitió a Jacobo hacer la mirada yo creo que esto es un punto de partida pues como ustedes se dieron cuenta y como bien lo explicó Jacobo no se pudo realizar un muestreo sistemático no se pudo desarrollar un trabajo de levantamiento de muestras se partió de muestras que ya estaban tomadas y que se conocían y que estaban caracterizadas en el laboratorio de carbones de la Facultad de Minas de la Universidad Nacional de Colombia lo que está claro es que este es un proyecto que junto al que realizó la profesora Astrid Blandón con Olga Patricia Rojas profesora de la UPTC aquí en son estudios pioneros que empiezan a arrancar empiezan a desarrollar a generar conocimiento en Colombia y a plantear la necesidad de buscar valoración creemos que hay mucho por hacer yo creo que las intervenciones que se han hecho hoy han sido muy valiosas en términos de dar luces hacia donde plantear los estudios y desarrollar nuevo conocimiento desafortunadamente tenemos bastantes limitaciones económicas en cuanto a la financiación de proyectos creo que tendrá que venir nuevas convocatorias nuevas líneas estos temas creo que deben desarrollarse ha habido bastante polémica respecto al uso del carbón en el futuro entonces creo que esta es una línea en donde puede desarrollarse mucho trabajo donde plantearse nuevo conocimiento donde hacerse trabajos de investigación yo celebro pues que hayan en este momento algunos trabajos realizados que se estén planteando discusiones técnicas al respecto que se estén desarrollando planteamientos al respecto que creo que vale la pena desarrollar vale la pena trabajar y vale la pena aunar esfuerzos me alegra mucho que lo que plantea Ricardo Pinzón en términos de que está realizando trabajos sobre tierras raras en Colombia necesitamos esos trabajos los aportes del profesor Tomás son fundamentales lo que plantea en términos de conocimiento geológico todo lo que nosotros podamos conocer en Colombia es bienvenido y hay que desarrollar entonces yo creo que es un poco al respecto desarrollar este trabajo trabajar duro y con mucho esfuerzo y creo que hay suficiente talento e interés por parte del país para desarrollar ese tipo de trabajos entonces no me queda más que darle los agradecimientos a todos ustedes por sus aportes por la discusión yo creo que ha sido de alto nivel a Jacobo por su claridad sus planteamientos y de alguna manera a los que están muy cercanos al mundo del carbón que planteemos nuevos retos yo creo que aquí han salido interrogantes aquí han salido aspectos a tener en cuenta aquí han salido puntos en los que es necesario trabajar la caracterización el muestreo la génesis la asociación mineralógica la asociación con los macerales es decir temas que requieren profundidad temas que requieren trabajo y que las puertas están abiertas por nuestra parte creo que Jacobo ya lo dijo también la facultad de minas estamos a plena disposición para que los proyectos que se puedan plantear se puedan desarrollar y se puedan continuar sean bienvenidos pues de nuevo muchas gracias a todos ustedes por su presencia por su apoyo y por este espacio que es el de minería desde casa de los jueves a las 4 de la tarde ya saben ustedes que en algunas oportunidades lo tenemos que hacer a las 6 de la tarde por la disponibilidad pero aquí estamos aquí estaremos y esperamos que podamos terminar el año con este ciclo de conferencias y quien quita que el próximo año también podamos seguir y trabajar conjuntamente con todos ustedes muchas gracias por su presencia y por todo su apoyo y a todos los que han estado tan frecuentes y tan leales a este espacio muchas gracias esperamos seguirlos teniendo acá muy amables y hasta luego gracias Jacobo y a todos muchas gracias hasta luego